Pepe, buenas tardes. A casi ocho años de esta tragedia que luntó al mundo y a nuestro país, la sucedida en Iguala con la desaparición forzada de los estudiantes de Ayotzinapa, todavía existen cuentas pendientes de los autores intelectuales y materiales de este horrendo crimen, ya reconocido como un crimen de Estado. Por eso no descansaremos hasta que se logre conocer la verdad y que se castigue a los responsables de esta masacre. Sin embargo, Pepe, la historia nos enseña que cuando la justicia se convierte en terror al utilizarse como herramienta política, siempre es en perjuicio del pueblo y de la democracia. En el siglo XVIII, cuando Robespierre decía que el terror no es más que la justicia rápida, era severa e inflexible, intentaba hacer creer que la eliminación de adversarios era necesaria para la defensa de la Revolución Francesa. Este pensamiento, en el cual la justicia deja de ser objetiva y se aplica de forma selectiva, lleva a la pérdida de legitimidad y aceptación de los gobiernos por parte de la ciudadanía. Al final del periodo, Pepe, recordemos, el terror de Robespierre llegó cuando fue acusado él mismo y llevado al mismo patíbulo en donde por sus órdenes miles y miles perdieron la vida bajo la guillotina. En México, los poderes judiciales en los estados, en muchas ocasiones, no gozan de auténtica autonomía ni independencia de los gobiernos en turno y lamentablemente son utilizados para fines políticos. Por eso, la ciudadanía sigue exigiendo una impartición de justicia, una procuración de justicia libre de corrupción, libre de sesgos autoritarios, pronta, expedita, profesional e imparcial. La justicia que necesita la sociedad es de tipo restaurativa, en el que las víctimas estén al centro de todas las cuestiones para lograr ofrecerles reparación del daño, en cuanto sea posible, con pleno respeto a su dignidad. Una justicia tardía, a modo o punitiva, no puede aspirar a la reconciliación social que tanto hace falta después del fin del viejo régimen, en el que el Estado violentó de forma sistemática los derechos humanos de la población. Ante esta necesidad, los poderes legislativos necesitan hacer mayores esfuerzos para fortalecer la independencia de poderes y el Estado de derecho. Pepe, necesitamos una justicia de calidad, no una justicia selectiva de vendetta o de guillotina, no a la impunidad, sí a la aplicación de la ley, sí a la justicia, una justicia de calidad. Saludos y buenas noches. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx